Música En la tarde noche de hoy se jugó una nueva jornada de la Liga Smart Bank entre el Lugo y el Club Deportivo Tenerife El resultado final del partido fue Lugo 1, Club Deportivo Tenerife 4 Partido jugado en el ancho carro de Lugo Y partido que muchos aficionados del Tenerife no pudieron ver por un apagón generalizado que se produjo en la isla de Tenerife Muchos aficionados se quedaron con la miel en los labios y no pudieron ver la segunda gran victoria del Tenerife a domicilio El Tenerife ha conseguido 7 de los últimos 9 puntos a domicilio Victoria en Albacete, empate ante el Elche y victoria hoy ante el Lugo 7 puntos de los últimos 9 de domicilio Algo inédito para el Tenerife en las últimas temporadas y que con Aritz López Garay se está consiguiendo El partido se le puso muy fácil al Tenerife con un 0-2 al comienzo de la primera parte Incluso hubo un momento clave del partido El 2-2 del Lugo no subió al marcador porque intervino el VAR y hizo que el segundo gol del Lugo no subiera al marcador El Tenerife se pudo ir con ventaja de 1-2 al descanso Eso quizás pudo ser el devenir de que el Tenerife después se encontrara muchísimo mejor encontrara el 1-3 y posteriormente el 1-4 Los goles del Tenerife fueron materializados por Malomasic dos goles, uno de ellos de penalti y también por el que para muchos fue el mejor del partido dos goles de Alex Bermejo También jugó muy bien hoy y no solo hoy, sino en las últimas jornadas lo está haciendo bastante bien Borja Lazo Era un partido donde el entrenador del club deportivo Tenerife podía quedar señalado para lo bueno o para lo malo y afortunadamente ha sido señalado para lo bueno Hoy podemos decir que Aritz López Garay es uno de los propulsores del buen ritmo que lleva el club deportivo de Tenerife No de un grandísimo ritmo porque el otro día hubo un tropiezo importante y de haber ganado ese partido pues hoy estaríamos en puestos muchísimo mejores al menos estaríamos en puestos de promoción Pero digo del buen devenir porque a pesar de haber apuntado a Alberto en el fallo contra el Fuella Brada a pesar de haber advertido a Nahuel de sumar comportamiento en el cambio ante el Fuella Brada a pesar de haber sentado hoy a un jugador muy importante para el Tenerifeñismo como es Luis Villa a pesar de no darle nuevamente oportunidades a Ana Danjo a pesar de todas esas razones o todas esas razones hicieron que el partido le pudiera salir bien a Aritz López Garay y darle la razón en todo lo que había ocurrido la semana pasada tras el partido entre Fuella Brada o podían señalarlo como el gran culpable de lo que había pasado en Fuella Brada y de lo que podría haber pasado hoy en caso de que el Tenerife no consiguiera la victoria pero finalmente hay que olvidar todo eso y hay que pensar que el Tenerife ganó que el Tenerife ganó que el Tenerife goleó que el Tenerife convenció y de que Aritz López Garay está encontrando poquito a poquito la pieza ahora llega un debate importante debate que no va a repercutir mucho porque el miércoles ya hay un nuevo partido pero hay varios debates hay un debate no futbolístico que dice que bueno pues estamos jugando con la camisa amarilla nos da mucha suerte desde ahí que las victorias del Tenerife a domicilio han sido con la camisa esa camisa media amarilla, media verde que nos está dando pues victorias y goleadas para el Tenerife mucha gente supersticiosa está diciendo que hay que jugar más con esa camisa y por otro lado está la parte más teórica futbolística que es el caso Milla Milla sí, Milla no es decir, el club deportivo Tenerife con Milla ha jugado varios partidos ha perdido tres, ha empatado dos y ha ganado uno y sin Milla ha jugado dos partidos y los dos a domicilio con victorias claras Milla sí, Milla no no lo sabemos un jugador que era muy importante el año pasado un jugador que en el mercado de verano estuvo a punto de irse del club deportivo Tenerife o tuvo muchas tentativas para irse y que a muchos aficionados tenefeñistas nos hubiese producido un quebradero de cabeza que Milla se hubiese ido pues hoy puede que las alineaciones de hoy de Aritz López-Garay está más fuera que dentro aunque Aritz López-Garay dejó bien claro que tanto Suso como Milla como Naranjo van a ser jugadores importantes en la plantilla y yo estoy con Aritz López-Garay aquí no hay que hablar de titulares ni de suplentes sino que todos en su debida labor van a contribuir seguro no me cabe duda al bien del club deportivo Tenerife pero bueno me estoy excediendo un poco estoy haciendo un análisis quizás no del partido y voy a centrarme ahora en lo que como siempre se nos puede venir por delante se nos viene por delante una oportunidad única una oportunidad propicia nunca se puede decir que hay rival pequeño que hay un rival pequeño que hay victoria segura porque el equipo al que te enfrentas está abajo o nunca porque el fútbol nos puede pintar la cara y un ejemplo de ello es lo del Fuenlabrada el otro día no porque estuviera en una mala situación clasificatoria sino porque como venía de segunda división B esperábamos pues conseguir una victoria clara en casa después de dos buenos partidos a domicilio y sin embargo el Fuenlabrada pues nos pintó la cara y nos fuimos de vacío de nuestro propio campo pero ahora creo que la situación es algo diferente nos enfrentamos al último y al penúltimo de la tabla clasificatoria al Oviedo y a la Extremadura dos partidos seguidos miércoles y domingo sin tiempo para analizar sin tiempo para muchas probaturas directos al grano y a por los seis puntos ese creo que debe decir el mensaje del tenerfinismo el mensaje del club el mensaje del club y aunque sea muy pronto aunque estemos todavía en septiembre bueno en octubre cuando se jueguen estos dos partidos ya estaremos a primeros de octubre aunque todavía estemos en octubre sea la jornada 7, 8, 9 de la liga todavía queda un mundo por delante hay que pensar que vernos arriba nos va a dar más garantías que vernos abajo y ya va siendo hora de que el tenerfinismo empiece a ilusionarse con algo son seis puntos que junto con estos tres que ha salvado fuera pueden ser nueve puntos importantísimas y factibles factibles porque debemos convertir el el yudón en un fortín y factibles porque aunque se diga que no hay rival pequeño estadísticamente cuando miras la clasificación ves que el Oviedo es último y ves que la Extremadura es penúltimo y dices oye a estos equipos hay que ganarle y más en nuestro campo pues por lo tanto se hace fundamental ganar el miércoles en el heliodoro al Oviedo y se hace fundamental ganar el sábado a la Extremadura en el heliodoro como el Teredife consiga sus seis puntos el próximo sábado en la crónica que hagamos estaríamos hablando de un equipo que está en puestos de promoción prácticamente seguro y coqueteando con los puestos altos de la tabla clasificatoria así que no enormemente feliz por la gran victoria de hoy por ser la segunda victoria a domicilio que eso es rarísimo en el Teredife de las últimas temporadas por dos victorias a domicilio con goleada por haber obtenido siete de los últimos nueve puntos a domicilio y muy feliz de jugar los próximos dos partidos en casa ante rivales no entre comillas teóricamente más flojos ahora mismo lo que va de temporada así que nada a por los dos partidos en casa a intentar arropar el equipo a intentar llenar el Elio Doro y a intentar conseguir esos seis puntos que junto a los tres de hoy nos aguparían a las zonas altas de la tabla clasificatoria buenas noches gracias a todos Gracias por ver el video.